Me han dicho que este va a ser el mejor encuentro de mi vida. Eso espero, eso espero, que estéis a la altura de lo que se espera de vosotros y vosotras. Antes que nada, soy lectora. Seguro que lo habíais adivinado, pero por si acaso, no existen escritores que no sean lectores. Lo digo por si alguien intenta saltarse algún paso. El escribidor es alguien que escribe, narra historias. Soy una escribidora de historias y no las escribo solamente para los libros, sino que las escribo para las pantallas. Me encantan los jóvenes. Y ahora preguntaréis por qué se los quieren comer, aquellos calentitos. No, no, no. Yo, los jóvenes para mí son una maravilla. Los adolescentes especialmente. Porque estáis cargados de problemas, ¿a que sí? Y eso para un escritor es maravilloso, porque nos encantan los personajes complicados.